¿Messi o Cristiano? Eh... Cristiano Messi Cristiano Cristiano ¿Messi o Cristiano? Messi ¿Messi o Cristiano? Cristiano Sí Messi ¿Messi o Cristiano? Eh... Messi ¿Messi o Cristiano? Eh... Messi ¿Messi o Cristiano? Messi ¿Messi o Cristiano? Messi ¿Messi o Cristiano? Eh... Messi Messi o Cristiano Cristiano A ver tú, Messi o Cristiano Cristiano Messi o Cristiano mi hermano Messi o Cristiano Messi o Cristiano Cristiano ¿Y tú? Messi o Cristiano Cristiano Messi o Cristiano Cristiano Messi o Cristiano Cristiano me ha sido cristiano cristiano medio cristiano cristiano me ha sido cristiano y me ha sido cristiano de sí